A pesar de las denuncias de jubilados de Pemex del desfalco económico o fraude realizado por Donaciano Ortiz y Héctor Cruz, al decir de Víctor Manuel Azuara Hernández de la Directiva de Prevención Social del Departamento de Jubilados de la Sección 30 del STPRM y coordinador del órgano colegiado de la Asociación Civil Solidaridad, quien afirma que ambos están cobrando dinero de jubilados. ¿A quién se les paga eso? A Solidaridad, Héctor Cruz, no sé yo cómo se maneja la ley ahí, que hay veces de veras las tasas cuestas, pero es real. Y por el otro lado está el crematorio que ya lo tenía echando y se le está pagando una cantidad. ¿Cuánto sería lo que se le paga? De ahí se están dando estas cantidades precisamente a Héctor y a Chano. ¿Y de dónde sale ese dinero entonces al final de cuentas? Mira, nosotros los jubilados pagamos una cuota de post-mortem de 180 pesos 14 en años y 60 pesos para pago de funcionarios internos del departamento. O sea, cada trabajador jubilado paga 240 pesos 14 en años. Somos 5.000, arriba de 5.000, somos 7.000 pero registrados en el departamento somos 5.000, por darte un número cerrado. 5.000. 4.120, algo así, informe del delegado en la asamblea, que somos los que pagamos la post-mortem. Ahí nomás deduce tú. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Porque hay que ver también las gente que fallece. Porque nos vamos con la frente es mucho dinero. Sí, pero también hay salidas. Es lo que tenemos que hacer con ellos. Bueno, en ese punto precisamente, ¿es justo lo que se le está pagando todavía a Héctor y a Chano después de la situación que ustedes mismos han denunciado en su momento? Desde mi punto de vista no. Completamente no. ¿Por qué? En tiempos pasados cuando uno de nosotros fallecía, a la esposa se le daba inmediatamente los 50.000 pesos que ampara la póliza. Ahorita hay pólizas que tienen 6 meses, 6 meses que no se les paga por estar pagando el crematorio. Yo jamás voy a decir que se están robando el dinero, nunca. Pero sí te puedo decir que se está perdiendo el espíritu de la post-mortem, que es el pago directo a las viejas. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.